Bueno, está con nosotros Roxana Oscanoa de Autismo Santa Fe para contarnos lo que va a pasar este fin de semana porque se va a desarrollar una charla con concientización como siempre hacen ellos. ¿Cómo estás Roxana? Gracias por venir de nuevo. Gracias. Contanos qué va a pasar. Y bueno, mañana vamos a hacer una jornada de autismo y educación inclusiva con el lema El cerebro solo aprende si hay emoción. Vamos a partir toda la temática con esto de enseñar a todos los asistentes que son docentes, profesionales de la salud y familia que nuestros hijos y todos los chicos en realidad aprenden a partir de la motivación y la emoción. Vamos a enseñar estrategias de aprendizaje porque muchos hablan de educación inclusiva pero no te dicen cómo aprende. Y bueno, nosotros justo vamos a enseñar cómo es lo que aprende qué forma tenemos que hacer y mostrarles los materiales para que los chicos con autismo tengan la atención y se le pueda hacer una adecuada propuesta educativa en las escuelas. ¿Cuál sería una de las estrategias ineludibles en el aula? Y bueno, cambiar esto que la docente dice a todos ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo? ¿Te estoy hablando? Esa es una de las principales conductas que hay que corregir. Corregir, porque hay docentes, y yo como docente me pongo y hay docentes que tampoco tienen este acto social esta conducta de decir en reuniones a los padres miren, papás siempre es la queja de que el chico tiene un problema hay siete compañeros, hay siete alumnos en la clase que saben leer y escribir en primer grado y el resto de veinticinco no y estoy muy preocupada entonces el docente tiene que repensar su condición porque si siete solamente aprendieron y los otros dieciocho no aprendieron significa que tu estrategia, señor docente tus estrategias están mal pautadas no tenés dinámica tienes que repensar y replantear de acuerdo a cómo ellos aprenden hacer un diagnóstico como ellos aprenden entonces yo tengo que plantearle los contenidos de forma siempre visual porque los chicos tenés que incluso escoger el libro no los motiva muchos docentes en las escuelas escogen los libros que les sirven a los docentes no a los chicos están llenos de letras, de palabras sin embargo no tienen algún dibujo que les llame la atención algo que lo metí, que tenga brillito tenemos que escoger cosas que a ellos les gusten porque estamos compitiendo hoy en día de aprender, aprende más fácil visualmente todo lo que está en las redes el reporte digital en digital entonces tenemos que nosotros tratar de ofrecer algo que les signifique porque lo que es significativo se les va a quedar pero aquello que es memorístico de qué me sirve que yo le enseñe dónde está ubicado en qué parte del planiferio si no sabe cómo llegar a su casa entonces todo ese tipo de cosas lo vamos a hablar el día de mañana más allá de obviamente este tema de cómo debe repensarse el rol del docente frente al aula con niños incluidos o con niños no incluidos porque no en todas las escuelas hay chicos que tienen la posibilidad de cursar esto también lo hemos dicho más de una oportunidad ¿es necesario el acompañante en este proceso educativo? ¿qué rol debe jugar también el acompañante con el niño con autismo y con el resto de los compañeros también? mira, el acceso según la convención de los derechos de las personas con discapacidad es discapacitante el ambiente por eso que los chicos son discapacitados porque el ambiente les les digo es necesario tener así como alguien usa unos lentes una silla de ruedas hay personas que necesitan recurso humano como decirle el acompañante chicos que necesitan un acompañante para poder poner en el caso de los chicos con autismo tener una estructura poder brindarles a ellos una personalización para poder estar conviviendo con sus compañeros ya sea por motivos sensoriales de aprendizajes, de dispersión entonces es necesario el acompañante que trabaje en conjunto con el maestro del aula y el maestro del aula tiene que trabajar en conjunto con todos los maestros de todas las áreas porque pasa que el maestro llega de clase hijo mi trabajo y me voy pero no me coordino con el profesor de educación física lo importante que pueda ser el tema de la aprehensión en que podemos trabajar en conjunto de hacer una actividad que los chicos de repente hay mucho alboroto el chico no se lleva bien con este podemos hacer juegos coordinados en agrupación y compartir y no competir porque generamos mucho más los chicos necesitan compartir y conocerse más allá de este tema netamente educativo que obviamente va a servir a muchos docentes que quieran participar de esta jornada hay otro tema que ustedes también se proponen abordar que tiene que ver con la educación sexual sobre todo aquellos que están por dar este salto hacia la pubertad ¿cuál es el desafío en esta etapa? mira vos lo dijiste hay temas que por ahí no se tocan el tema de la sexualidad también sigue siendo un tabú para en general imagínate el tema de la sexualidad para las personas con discapacidad entonces nosotros vamos a tratar esto a partir del ESI porque necesitamos hablar nuestros hijos también no son angelitos llega en una edad en la pubertad donde ellos comienzan a descubrir su cuerpo entonces va a ser tratado para que todos en realidad familias, docentes profesionales de la salud puedan tener herramientas y conocer como nuestros hijos más allá de su condición y los chicos en general podamos hablarles de sexualidad y podamos sin porque también hay la cohibición de las familias con sus creencias sus dogmas que también esto es la educación que recibieron que tienen mucho respeto yo ahora escuchaba a mi hija de la escuela tiene 5 años va al jardincito y decía mamá hoy aprendimos que la vagina es tal cosa y entonces imagínate una persona que te desubica porque te desubica porque estamos acostumbrados a ponerle otro nombre a los órganos sexuales y hay que empezar a llamarlos por su nombre y hay que empezar a hablar siempre lo decimos porque los niños tienen que saber reconocerse el cuerpo para poder protegerlo mejor tal cual esa es la idea para poder protegerlo para poder tener y velar sus derechos el cuerpo es tu cuerpo entonces por tanto con esa visión de disfrutar también la sexualidad de conocerse porque también el tema de la exploración es otro tabú entonces vamos a tratar de hablar es natural ese tipo de cosas pero es como dijiste vos poder reconocer su cuerpo y poder que el otro también respete su espacio y eso Mariela de Gano que va a estar a cargo de la sexualidad también es docente y nos va a hablar y nos va a desarrollar este tema así que los invitamos para todos en realidad nos va a servir para todos para poder también ir pensando en cambio de mirada de repensarnos como personas porque esto de que el cerebro aprende a partir de la emoción es aprender a reconocernos que siempre nosotros estamos frente a otro y ese otro necesita de nosotros que lo motivemos no es enseñarle las emociones es motivar porque eso va a ser significativo ¿a qué hora arranca esta jornada y dónde se va a desarrollar? la jornada le queremos agradecer al SADOP al sindicato de docentes va a arrancar a las 8 de la mañana en el solar de mayo en calle 25 de mayo 34-28 a partir de las 8 de la mañana que comienzan las acreditaciones y luego concluye a las 19 horas va a haber break y corte y también a partir del mediodía se corta para que la gente pueda ir a almorzar y descansar y luego se retoma a partir de las 13 horas o sea que va a ser intensiva es una jornada de capacitación intensiva y me decía antes de arrancar Rosana que además van a aprovechar este marco para juntar algunas firmas vinculadas a la ley de pirotecnia pero a nivel provincial ¿qué es lo que buscan? quiero saludar a todos los compañeros de la red de la pirotecnia sin pirotecnia es mejor en la cual nosotros conformamos que nuestro deseo es que todos los políticos los diputados los senadores puedan aprontar y tratar esto con urgencia porque por ejemplo ayer vos me decías que hubo mucho estruendo por la celebración de Colón que se pueda tener en conciencia y que se puede trabajar y que se pueda que esta propuesta de pirotecnia sin estruendo sea ley que la ley de pirotecnia en Santa Fe sea ley que tengamos por fin una ley en Santa Fe para que podamos crear a partir de ahí campañas públicas de concientización porque no solamente nuestros hijos con autismo lo sufren lo sufren los animales lo sufren los adultos mayores y en general la conciencia de todos estos sonidos estruendos fuertes nos hace mal a todos Roxana mil gracias por tu presencia ojalá muchas docentes se acerquen para poder entender un poco mejor cómo trabajar en el aula sobre todo si tenemos un niño incluido aunque si no lo tenemos incluido porque no hay esto en nuestro grado también se pueden acercar para ver de qué manera podemos mejorar la educación la educación inclusiva beneficia a todos y vamos a ser más de 600 personas cerramos los cupos así que estamos bastante contentos gracias de nuevo por venir a los